Y llega a la ciudad de Medellín después de 10 años en Colombia una alternativa de intercambio cultural para aprender inglés de forma gratuita. Y para hablar de este tema estoy con Travis Crockett, él es fundador de Gringo Tuesdays y nos va a contar algo más sobre este tema. Bienvenido al programa Travis, cuéntanos por qué es tan importante aprender varios idiomas. Muchas gracias, Vienet, muchas gracias por la invitación. Pues la importancia de aprender varios idiomas es que hay varias ventajas. Entendimiento cultural, cuando uno se puede comunicar en varios idiomas, se pueden acercar más a una cultura y entender más sobre los otros elementos de culturas de otras personas. Obviamente por la parte laboral también lleva, conlleva muchas ventajas. Hay varios trabajos que requieren, como otro idioma, para que la gente pueda comunicar bien. Y en un entorno internacional, cuando están trabajando por multinacionales o compañías grandes, eso ya es un elemento muy importante. Además, uno puede viajar mucho a través del lenguaje. Entonces, si uno está viajando en otros países o tiene planes para vivir en el exterior, se ayuda mucho teniendo un dominio sobre varios idiomas. Supremamente valioso este tema. Y cuéntanos, ¿por qué resulta valioso este intercambio cultural en las ciudades y específicamente en la ciudad de Medellín? Pues, de mi punto de vista, Medellín es una ciudad súper innovadora y tiene una energía de emprendimiento muy interesante para los extranjeros. De hecho, han llegado muchos extranjeros para trabajar en Medellín y han elegido la ciudad de Medellín sobre otras opciones en Colombia por el clima, por la bienvenida que les dan la gente. Los países son muy amables, pero también por este ambiente internacional que está creando. Entonces, es una ciudad que está volviendo muy multicultural y, pues, esto se trae muchas ventajas por la ciudad también en temas de su posición globalmente en la comunidad global. Travis, cuéntanos cómo funciona la dinámica de este formato. Listo. Greenwiches es un evento en que hacemos en dos partes. Es decir, la primera parte es un intercambio de idiomas y después hacemos como una rumba súper chévere colombiana para que todos los extranjeros puedan experimentar esta parte de la cultura con nuevos amigos que han acabado a conocer a través del intercambio. El intercambio es desde las 5 hasta las 9 y tenemos mesas organizadas con diferentes idiomas y el nivel del idioma en cada uno. Entonces, por ejemplo, puedes tener inglés en nivel básico, intermedio y avanzado. Ponemos un facilitador que es un hablante nativo en cada mesa para que ellos ayuden con la conversación y ayuden las personas que están aprendiendo en una forma gratuito a practicar el idioma a través de un ambiente social, donde la gente no tiene que sentir la presión de exámenes o saber ciertas cosas y tienen que hacer respuestas a preguntas, sino simplemente conversando con otras personas. Bueno, este formato lleva 10 años en Colombia. ¿Cuánto tiempo esperan ustedes que siga esta iniciativa llevándose a cabo en Medellín y en el país? Claro, pues nuestra meta realmente es expansión en varios diferentes países. Lo bueno es que empezamos aquí en Colombia y pues Medellín va a ser la segunda ciudad que tiene la oportunidad de probar esta forma de aprender otros idiomas y acercarse a otras culturas. Pero al futuro estamos buscando hacer este evento en muchos diferentes países y ciudades y la idea es que se existe para siempre porque es a pesar de que uno puede aprender otros idiomas y la parte cultural, hay otras ventajas de esto en temas de socialización y conociendo otras personas de otros puntos de vista en esta actividad semanal. Travis, ¿tú consideras que estos encuentros culturales que se van haciendo en Medellín o que se están haciendo en Medellín pueden ayudar a cambiar ese estereotipo que tienen los extranjeros de lo que encuentran acá en la ciudad? Claro, pues a mí me parece una parte importante de lo que hacemos es educar a los extranjeros a cómo comportarse en la ciudad y cómo conocer a la gente local, pero también la impresión a veces de los extranjeros, pues se pueden llevar a las cosas malas que ciertas personas hacen cuando están de viaje y pues no somos todos iguales, entonces hay muchos extranjeros aquí que trabajan, que están haciendo emprendimientos, que están agregando mucho valor a la economía de Medellín y de Colombia, entonces queremos mostrar a la otra cara y las otras cosas que llevan una sociedad multicultural que tienen influencias de muchas diferentes culturas. Muchísimas gracias Travis por estar con nosotros en nuestro programa, esta alternativa es bellísima para que aprendamos muchos idiomas. super bien, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Esto es negocios en tu mundo, inspiración para la acción.